¿Estás grabando? Hola, estamos en el estreno del documental Prensa del Corazón. Un documento real protagonizado por Carmele, el exnovio de Falete, Belén Esteban, etc. Lo que vamos a intentar es descubrir cómo funciona la prensa rosa por dentro. Vamos, que me voy a pasar una noche de Halloween ideal, rodeada de monstruos. La proyección acaba de comenzar. Estoy viendo aquí al exnovio de Falete, ¿ales mi riao? ¿Qué tal es mi riao? ¿Me permites que te haga un problema? No, 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 no. Eso no, eso no, es un minuto, es un minuto. Es que hemos sacado un minuto. ¡Que te secuestes! Hostia, Berta, ¿esto qué es? ¿Eso es tu verdad? ¡Pero mira qué triste, Berta! ¿Qué te ha pasado? ¡Vámonos, vámonos, Berta, vamos! ¡Vamos! ¡A un apuerto! ¡Abre, coño! ¡Ayuda, por favor! ¡Abre, Berta! Hay un virus y el cine está en cuarentena. ¡Nadie puede salir! ¡Pero estamos encerrados con un friki ensangrentado, por favor! Lo siento, pero si os abro se fastidiaría la película. ¡Suerte con el novio de Falete! Va, Berta, soy un macho. ¡Venga, aquí! ¡Déjala! ¡No la toques! ¡Déjala! ¡Berta, abre, vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Berta! ¿Qué está pasando aquí? ¿Lo estás agagando todo? Sí, sí, sí. ¡Por favor, da la luz! ¡Encienda la puta luz, por favor! ¡No te calles! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! ¡No me haces el pande! ¡Hueso, hostia! ¡Aquí no nos ha pagado una exclusiva! ¡Haz eso! ¡Corre, Berta! ¡Sigue, sigue! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Cállala! ¡Sube, sube! ¡Corre! ¡Corre, Berta! ¡Dejadla! ¡Bajadla! ¡Bajadla! ¡No, puta! ¡Corre, Berta! ¡Déjalo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue, Berta! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Corre, corre por aquí! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Entra, entra, entra! ¡Cierra! ¡Joder! ¡Joder! ¡No podemos salir de aquí! ¡Tiene que haber una derecha! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡No! ¡Juan! ¡Juan! ¡No! ¡Quiero salir de aquí! ¡Ayúdame, por favor! ¡Dios, ¿dónde estoy? ¡Parece la guarida del jefe! ¡Joder, mermelada, socorro! ¡Que alguien me salve! ¡Sálvame! ¡Por favor, sálvame! ¡No te va a salvar ni diablo! ¡No te va a salvar! ¡No te va a salvar! ¡No te va a salvar! ¡Nos estoy saída! ¡Contáida! ¡Oh!